Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Aquí estamos finalmente con las nuevas SE Silver Sky. Estoy con Roger, gracias por venir. Buenos días. Y nada, hoy queremos enseñaros estas primeras unidades que hemos recibido. Ya sabéis, las SE Silver Sky llegarán en cuatro acabados. Este acabado Evergreen, que tiene Roger, el Stone Blue, que es el que tengo yo, y hay un par de colores más. El Dragon Fruit, que es un acabado así un poco rojizo, y el Moon White, que es este acabado así un poco más amarillento. Y nada, un poco para explicaros las cosas principales de la Silver Sky SE. Viene con un cuerpo de Poplar, de álamo, mástil de arce, diapasón de palo santo. ¿Y qué tenemos después? Pues por ejemplo, los clavijeros, clavijeros tipo vintage, un poco tipo Cluson. El mástil de 22 trastes, escala 25,5. Realmente ya sabéis en las PRS, la escala es de 25. ¿Qué más? Tenemos el puente, este puente así, tipo vintage. Selector de cinco posiciones, ¿vale? Control de volumen, dos controles de tono. Y una de las cosas más destacadas, las tres pastillas simples, las John Mayer, las 635, en su versión SE. Bien, pues vamos a escuchar las pastillas, que es una de las cosas que más sorprende también de esta versión SE, por su claridad, un poco este tono, este rollo vintage que tienen y sin ruidos, también muy importante, ¿vale? Y preciosos en cada una de las cinco posiciones. Además, tenemos también aquí los de los tres potenciómetros. Este, digamos, es el volumen, el master volume. Este de aquí es el tono de pastilla del mástil y central. Y este de aquí, el tono de la pastilla del puente, ¿vale? Así que vamos a escuchar la guitarra sonando en su plenitud. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Probamos con un poco de Distort A ver cómo suena Gracias por ver el video Así de forma rápida también Mucha gente se pregunta cuál es la diferencia Entre el nuevo modelo SE Y el modelo americano como el que tengo aquí Así de entrada Veis por ejemplo este modelo que tengo El diapasón es en Arce La versión americana se presenta Tenemos las dos opciones Los modelos con diapasón de Arce O de Palo Santo Los clavijeros del modelo americano Son tipo vintage también Pero con bloqueo La cejilla es de hueso En el modelo SE Es un hueso sintético PRS La tapa del alma también es distinta El cuerpo El cuerpo es de Alder Es de Aliso La SE hemos dicho que es de Álamo Por la parte trasera La versión americana Viene sin tapa En el modelo SE viene con la tapa Y después por ejemplo El puente también Es el mismo tipo de puente Pero en la versión americana El puente tiene seis puntos de contacto Seis tornillos En el modelo SE son dos Y lógicamente las pastillas Son las pastillas también 635 John Mayer Pero estas son las La versión americana Y la SE pues monta la pastilla SE Que ha desarrollado PRS especialmente Para este modelo Y por último y como cosa curiosa En el modelo americano El radio del diapasón es de 7 pulgadas 25 Y en el modelo SE de 8 pulgadas y medio Vale, ¿qué más nos queda? Podríamos hacer Ya que tenemos este modelo americano Aunque sea con mástil de arce Podríamos hacer un poco Una comparativa de sonido Para ver un poco Cómo responden las pastillas ¿Te parece? Venga No它resse No es decir no es不要 No es decir no es Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Muy iguales, muy distintas. Bueno, que cada uno juzgue ya en función de su oído y su bolsillo. Pero bueno, sea como sea, está claro que PRS ha conseguido con esta guitarra SE, una guitarra increíble que suena espectacular. Bien, pues hasta aquí esta primera presentación de las SE Silver Sky. Espero que os hayan gustado. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, suscribiros al canal y dárdelo a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!